Cuando encuentras sin querer buscar Cuando esquivas la felicidad Cuando crees que no crees más en ti Cuando llores en algún lugar Cuando sientas que no hay nadie más Cuando pienses que no hay voluntad En ti, en ti Sabes que yo siempre estaré aquí por ti Sabes que te acompañaré hasta el fin Cuando necesites voy a estar Escapemos juntos de la ciudad Siempre estaré aquí por ti Cuando vueles alto en libertad Cuando rías sin poder parar Cuando sientas que algo va a cambiar En ti, en ti Cuando intuyas y vuelvas a dar Cuando sin querer te enamoras Cuando sueñas y otra vez confías En ti, en ti Sabes que yo siempre estaré aquí por ti Sabes que te acompañaré hasta el fin Cuando necesites voy a estar Escapemos juntos de la ciudad Siempre estaré aquí por ti Siempre estaré aquí por ti Por ti Por ti Por ti Por ti Por ti Sabes que te acompañaré hasta el fin Sabes que te acompañaré hasta el fin Sabes que te acompañaré hasta el fin Sabes que te acompañaré hasta el fin